Y aquí tenemos a Miss Earth, y tú, Miss Abaja, tú esperabas llegar a esta posición cuando estabas allí y no sabías que ibas a llegar en las últimas tres. Claro, la competencia estaba muy reñida, yo de verdad que sí me esperaba allá lejos porque sé lo que soy y sé lo que doy, y estoy muy contenta y agradecida con la producción por tan bello espectáculo y me lo disfruté muchísimo. Miss Earth es muy particular y tiene un propósito muy claro que tiene que ver con el ambiente. ¿Cuál involucrada estás tú con ella? Bueno, tengo planes preparativos para empezar, pero sí me llama mucho la atención, he cogido cursos sobre sociología ambiental y tengo conocimiento del tema que es lo muy importante. Bueno, llegó el momento de coronar también a Miss Abaja como Miss Earth. Gracias, Nayarit. Y aquí llega su corona. Felicidades, Francesca. Y nosotros también, felicidades, Francesca. Esas coronas, ¿verdad? Están coronadas largo. Son como que, ay, la cabeza. Sí, yo siempre pienso que se les van a caer, pero bueno, ya las llevan muy bien, están preparadas y acostumbradas, y ya ellas estuvieron entrenando para poder llevar esas coronas. Gracias.